Sonríe, mona. ¿Cómo pintarte con esa cara? Es que me la paso planchando. Ayudante, plancháis muy rápido. ¿Qué truco usáis? Es bol que limpia y facilita el planchado. ¡Ja! Un detergente limpia no ayuda a planchar. Lavaré el vestido. El nuevo bol combina un poderoso detergente con un suavizante mejorado que facilita el planchado. ¡Qué limpia! ¡Es fácil de planchar! ¡Qué lista estoy! ¡Mmm! Os llamarán Mona Lisa. Bol, limpieza y fácil planchado sin pagar más.